Todo para Estrella Se lo mandas güey, eh? Si güey Como si nada pasara Que te despidas cuando te mochas Dices que yo soy que te rechaza Dime que te entiendes Es que me estoy muriendo Por besar tu boca Y entregarse todo Pero mi orgullo me toca formas Que lo que me da un tonto Segundo A veras te lo llevan viento Todo sin directo Se canta de besos Entonces comparar Lo que quieres es un beso Un beso que te lleva al cielo Que te desmide Tienes los tiempos Gota mi esencia Y mi hijo de viejo